Hoy que los ciudadanos vivimos uno de los capítulos más sangrientos en la historia, se manifiestan sentimientos como el rencor, la venganza, el odio, en personas que han sido lastimadas por familiares, amigos o desconocidos. Pero ¿cómo perdonar y con ello dejar atrás estos sentimientos negativos que nos impiden seguir adelante con nuestra vida? Perdonar es renunciar a ser castigado o a castigar a alguien. Perdonar no es dejar de sentir lo que sientes. Mucha gente dice, oye, es que yo no puedo perdonar porque cada vez que veo a la persona me vuelve a dar un coraje. Claro, por supuesto. Perdonar no es que no te dé coraje. Perdonar es que dejes de pensar que la persona tiene que pagar por lo que hizo. ¿Cómo ocurre el perdón primero en mí? No puedo perdonar a otros si no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Por qué la gente se queda atorada con el rencor? Porque no reconoce que sus emociones son válidas. Cuando alguien sufre un daño, cuando alguien es lastimado, ya sea en sus bienes materiales o en sus ideas o con sus seres queridos y entonces empieza a sentir un montón de cosas, necesita que la persona que lo dañó reconozca su emoción. Si no, no se sienten en paz. Yo necesito que tú te des cuenta de que mi emoción es verdadera. Entonces el trabajo para llegar al perdón es darle validez a mi emoción. Me sentí muy triste, muy enojado. Me sentí horriblemente humillado. Así me sentí. No necesito que nadie me diga, sabes que sí, Jesús, tienes razón de sentirte así. No, así me sentí. Pero que no te valide el otro. Que no necesito que el otro me valide. En el momento en que yo me valido a mí mismo me doy cuenta que el otro tiene su propia historia. Así como yo no he hecho nada malo realmente, sino únicamente he respondido a la información que he tenido, el otro también. La gente deja de ser enemigo. Cuando yo pienso que los demás tienen que validarme y darme la razón, y como no lo hacen, son enemigos. Cuando yo los reconozco, no. Hay gente que vive en ambientes, por ejemplo, toscos. Hay gente que vive en un ambiente donde la palabra más cariñosa fue hola, vato. Y eso fue lo más cariñoso que recibió el niño. Y hay gente que vive en ambientes tremendamente cariñosos, donde todo es dulzura y te quiero mucho y el abrazo y el apapacho. Y una persona con la historia seca se topa con una persona con la historia dulce. Y la persona de la historia dulce está esperando que el otro sea dulce. Y el seco se saca de onda con el dulce, de que qué empalagoso. Y yo digo hola, vato, y el otro le tiemblan los ojitos y se siente todo así. ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste así? Y se siente atacado. Bueno, cuando yo le doy validez a mis emociones, yo me doy cuenta que el otro viene de su historia, que no la trae contra mí. Que el otro hace lo que hace porque es lo único que ha aprendido a hacer. Cuando estés sintiéndote enojada por algo, piensa, ¿qué estoy pensando por lo cual me enojo? No, ¿qué me hizo el otro? Yo, ¿qué estoy pensando acerca de lo que el otro hizo? Pero si todos somos diferentes, somos el resultado de nuestras propias historias, ¿cómo evitar ofender, pero sobre todo evitar sentirnos ofendidos? Yo hice algo que fue contra ti, dañé tu propiedad, te dañé a ti, lastimé a tus seres queridos, algo. Yo me perdono a mí mismo. Y eso me lleva a asumir las consecuencias. ¿Sabes qué? La regué en esto, te provoqué esto. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú estés en paz? No es perdóname. Es yo reconozco que te daño, yo me doy cuenta que fallé y lo que sea, y qué requieres que yo haga. Y ese es el proceso. Ahora, el asunto es que los seres humanos, la gran mayoría somos volubles, ¿no? Sí. Un día yo me puedo levantar con muchas ganas de perdonarme y perdonar al mundo y qué contenta me siento, pero al otro me levanto con el demonio encima y no quiero ni hablarte. Sí. ¿Cómo lograr que sea permanente ese estado de alma? Estar presente en ti, estar presente a ti. Nosotros le llamamos a esto llevar a cabo una toma de contacto, entrar en contacto contigo. Cuando me levanto en la mañana y me voy a ganar el mundo y voy a perdonar a todos y voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y me pego en el dedo gordo con el pollito de la regadera, entonces se acaba eso. Ya es, todo es un dedo que duele. ¿Quién se le ocurrió poner este pollito aquí? Y no te acuerdas que tú fuiste la que le dijiste al arquitecto. Por favor, me pone un pollito aquí en la regadera porque cuando estaba chiquito de eso sabía en mi casa. La idea es, si estoy presente a mí, yo me doy cuenta. Yo estoy enojado. ¿De dónde viene mi enojo? Es que me acordé que no sé qué cosa. Ok, ese recuerdo, ¿qué representa para mí? Y entonces yo me construyo. Empiezo, la propuesta que les hacemos es ¿por qué no vives tu vida de manera intencional? No vivas tu vida desde tu volubilidad. Tú cuentas con que eres voluble. Es algo que tú ya sabes, igual que el clima. Ese asunto de te perdono, ¿sabes qué? No lo requiero. Cuando yo trabajo conmigo mismo, me doy cuenta que tú hiciste lo único que pudiste haber hecho y la sorpresa, si yo fuera tú y supiera lo que tú sabes, yo hubiera hecho exactamente eso. Igualitito, tú no eres peor que yo ni mejor que yo. Nada más, no pienses que es natural. Que sea normal no implica que sea natural. Lo natural es que tú estás presente. Yo llego y te hago una barbaridad. Tú y yo somos amigos del alma. Imagínate que soy Josefina, tu amiga del alma. Y resulta que hago una barbaridad contigo. No sé, algo que para ti fue la cosa más horrible del universo. Te dije, espondorosa, lo que eso significa. Y tú te sentiste lastimada, herida. Y no puedes perdonarme porque con tantos años de relación, sabiendo que yo sé lo que a ti te duele esa palabra, ¿por qué te atreviste a decírmela? O sea, finalmente salió el cobre. Veinte años de relación a ningún lado por este momento. Y empiezas a invertir tu mente, tu energía en eso. Tienes tanta práctica sintiéndote lástima de ti que no tienes chance de perdonar. No necesitas entrar en contacto contigo. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que ella me dijo esto. Si yo hubiera sido ella y hubiera estado viviendo lo que ella estaba viviendo, yo me hubiera dicho exactamente lo mismo. Tengo evidencia de que me quiere. Tengo evidencia de que ha estado ahí para mí siempre en los momentos. A lo mejor no como yo quiero, pero siempre ha estado. Ok, la dejo ahí en paz. No tengo que perdonarla a ella. Tengo que mirar a ver de mí que no perdono, que me siento tan mal conmigo por lo que yo pienso que ella me dijo. Soy tu amiga del alma y quieres mantener la relación, entonces vas a trabajar para reconciliar. Y entonces sí vas a hablar. Y entonces sí es necesario que digas, ¿sabes qué? Entiendo que me dijiste espondroso porque estabas bien sacada de onda. Quiero que sepas que sé que tengo que trabajar conmigo, sé que me duele el proceso y lo que te pido es no lo vuelvas a hacer. Por favor, a mí me dolió mucho. Te prometo trabajar conmigo para que no me duela, pero te pido que trabajes contigo para que no me lo digas. Y ahí empieza el proceso de reconciliación. Pero en el perdón no necesito hablar contigo. Cuando quiero mantener la relación, entonces sí. Una madre que pierde a su hijo. Piensa en el asesino. Por supuesto que le da coraje, le sudan las manos. Llora, piensa en él todo el tiempo. ¿Era su hijo? Sí. ¿Cómo perdonar? Te voy a responder con un ejemplo. Un chico, siete años, va cruzando la calle. Un conductor borracho lo atropella y lo mata. Si los padres se hubieran quedado odiando al conductor, pensando malvado, ojalá se pudra en el infierno, pensando cualquier cosa, la vida de este niño se hubiera perdido inútilmente. Pero si estos padres forman una agrupación de padres que trabajan para enseñar a sus hijos los efectos del alcohol, que trabajan para hacer campañas anti... no manejes alcoholizado, estos padres en el proceso perdonan al borracho que los mató y convierten en algo útil la muerte de ese niño. Y ese es un asunto de responsabilidad personal. Esto no quiere decir que los padres no extrañan a su hijo. No quiere decir que no lo lloren. No quiere decir que no hubieran preferido que fuera distinto. Aceptan lo que ocurrió. Se dan cuenta que ese conductor borracho, si realmente hubiera sabido las consecuencias, no lo hubiera hecho. No hubiera manejado borracho. De veras. Y en ese momento viene la posibilidad de evitar la verganza, de evitar el ojo por ojo, y convertirnos en una sociedad humana. Al regresar. Si de pronto hay alguien que mata a un ser querido mío y yo estuviera de acuerdo con la pena de muerte, yo puedo perdonarlo y pedir que sea asesinado. ¡Gracias! ¡Gracias!